Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Déjame preguntarte cuando hablas, ¿hablas para comprenderte a ti mismo o para que otros te comprendan? San Juan 7, 27. Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Los que escuchaban a Jesús tenían muchas dificultades para comprender quién era Él. Bien, desde los milagros de sanación hasta los sorprendentes principios espirituales que salían constantemente de sus labios, todo parecía indicar que Él era verdaderamente el tan esperado Mesías. Pero a la vez, estaba en circulación una leyenda popular que decía que cuando viniera el Mesías, nadie sabría con certeza de dónde había salido. Eso era contrario a las Escrituras, porque el profeta Miqueas había nombrado específicamente la ciudad de Belén como el lugar del nacimiento del Mesías. Y Jesús cumplía el requisito. Con el tiempo, posiblemente a causa de las malas interpretaciones de las profecías mesiánicas, creció la leyenda sobre un Mesías sin lugar de nacimiento y desplazó de la mente del pueblo los hechos verdaderos. Y la forma en que se desarrolla esta historia en el Evangelio de Juan es una ilustración significativa y magnífica del principio que se conoce como disonancia cognitiva. El principio de la disonancia cognitiva dice que la gente es más renuente a aceptar una idea nueva cuando no puede vincularla a algo conocido. Si alguien cree que el mundo fue hecho con triángulos rojos y trata de enseñarles círculos azules, la tarea va a ser muy ardua. Sencillamente no pueden comprender un círculo azul. Pero si les enseñas sobre triángulos azules, podrás asociarlo con algo que conocen, es decir, los triángulos. Les resultará mucho más fácil aceptar la idea de azul porque está vinculada a algo que les es familiar. Y ese es un principio importante que debemos recordar cuando compartimos nuestra fe con los demás. A las personas les cuesta aceptar a Jesús de inmediato porque no pueden asociarlo con ninguna cosa conocida. Ahora bien, aunque el conocimiento que tenían fuera totalmente equivocado, el principio es igualmente pertinente. Cuando se trata de compartir nuestra fe con los compañeros de trabajo, es importante tratar de asociarla con algo que ya sepan o entiendan. De lo contrario, cuando abras tu boca parecerás salido de otro planeta porque no van a entender tus palabras. Jesús era un maestro en estas artes y la mayoría de las veces enseñaba con parábolas, usando historias y situaciones que eran familiares para su auditorio. Es sorprendente la frecuencia con la que Jesús empleó historias y situaciones completamente atemporales para que tú y yo, al leerlas dos mil años más tarde, pudiéramos captar el mensaje. En cierta ocasión, hasta recurrió a las propias tradiciones erróneas de los fariseos, como la parábola de Rico Lázaro. ¿Y qué lección podemos sacar? Es muy simple. La Biblia dice que somos luces en el mundo en tinieblas y nuestra tarea es hacer que las personas vean a Dios en nuestras vidas. Deberíamos volvernos estudiantes de la naturaleza humana y de las personas que nos rodean en particular. De esa manera, cuando llegue el momento, podremos hablarles de manera que nos comprendan y tener una buena respuesta para las personas que se dan cuenta de que Jesús vive en ti es una mejor manera de vivir.